Yes, yes, sexy And I blow her mind Every time I like that This is sexy, I love you Yeah, right Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su partner El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su partner El que le quita las ganas Who the hell is this? Texting me a 3, 4, 6 It must be a trick And if she's texting me at this time She's looking for a richer Or should I say dick? Mami, yo te doy bao bao Ella dice que yo soy mal hablao No mamita, yo no soy mal hablao Que yo te hablo directo de Miami y Alcibao So deja el papelazo Para los turistas y los payasos Háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo Dale palo Yo te doy caramelo Pero deja los celos Ella dice que no está enamorada de mí Eso me conviene, don Miguelo Ella no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí 1, 2, 3 La maté No She says she's not in love with me No, no Me say love so I give it to her Yes, yes Sexy And I blow her Mami, ay, 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 ay Every time that I kiss her She says she's not in love with me Mami, ay, ay, ay